Subtitulado por Jnkoil Mira por donde hemos entrado, hemos abierto una puerta nomás Bueno chicos, hoy nos encontramos en un nuevo sitio abandonado Ya sabes que cada domingo tenemos uno por el canal Recordad suscribiros y activar la campanita Para que os notifiquen cuando subo video Y hoy nos encontramos en lo que es un centro comercial Tiene cine, tiene restaurantes, tiene de todo Se abandonó en 2003 más o menos debido a la crisis Y vamos a ver que tal Me voy a pedir helada de kiwi ¿Kiwi, menta, banana? Esto es la caja fuerte, caja grande 1400, supongo que había 1400 euros Y queda un céntimo No tío, mira esto Esto es una película Una película tío Por aquí va el sonido No sé, en la imagen veo Una tía y un puente Mira, míralo aquí ¿Lo ves? Sí Se ve una persona y un puente detrás Para saber que película es No tiene nombre ni nada No, no tiene nombre ¿Es esa la tapa? No sé ¿Y esto de aquí es la taquilla de... De palomitas y tal? Sí, de palomitas ¿Y la taquilla dónde era? La taquilla es para acá ¿Por aquí se entraba al cine? Sí, es la taquilla Esto de aquí es la taquilla Aquí se compraron las entradas Y lo han reventado todo Y han robado todo Había pantallas, cámaras de seguridad Supongo, dentro y tal ¿Se puede entrar? Aquí está la puerta Yo creo que sí No, está cerrada con llave Sí, está cerrada con llave Mira, en el suelo lo que hay Hay llaves aquí tú ¿Cómo lleva ahí? ¿Ahí está la llave? No, tío Es plana ¿Tú crees? Es plana Y esto es lo que dije antes Que es donde se venía ya Los refrescos Y las palomitas Tamaño grande, pequeño Era barato en verdad, tío Los cines suelen ser caros Mira, grande de 250 Y súper grande de 290 Súper bien Ahora vamos a bajar Que ya es el cine Que me están diciendo aquí Esteban Cuando ya estoy Y los demás que hay más cosas Ah, y por cierto En la descripción siempre dejo Los Instagram de todos los que me acompañan En cada vídeo Por si queréis echar un ojo Lo que sea Vale, esto ya son como vacíos Para las salas, ¿no? Ok Dios, esto es enorme, tío Aquí también era un puesto de refresco Y lo que me sorprende Es que hay cobre por todos lados, tío Esto es muy raro, tío En los sitios abandonados Siempre que voy No hay nada de cobre Guay Vamos a abrir esta Que sí está abierta No hay sensores ni nada, ¿verdad? No, no Vale Para chiquitita, tío Aquí son los escalones Que en estos escalones Obviamente al lado Habían butacas Pero se está viendo muy oscuro Porque estamos en la oscuridad Literalmente Y vamos a llegar hasta la pantalla Lo que no se puede subir Creo a la pantalla Porque hay un muro grande Todo lo que estamos pisando Son butacas Si estuvieran las butacas Obviamente Y ahí arriba Eso de ahí Que estoy enamorando yo Con la linterna Ahí se está viendo Eso de ahí es la pantalla Todo eso de ahí Qué grandita, la verdad Vale, vamos para arriba A ver si encontramos otra sala Y si podemos entrar En lo que viene siendo La sala de proyección Donde está el proyector Esta de aquí Es la sala más grande Es que las llaves entran Pero no giran Yo creo que es por el tiempo Está tan oxidada La llave Pero estas llaves Son de las puertas del cine Es que entra la mayoría ¿Ves? Esta está partida Y esta sala, la 1 Es la sala de los estrenos Es la más grande del cine Esto es la sala 6 ahora Y aquí está abierto también Esta no tiene pomo Esta la reventaron Está cerrada Y por aquí Esto está abierto Esto da escaleras Que puedes ir al garaje O subir a la planta de arriba Por lo que estoy viendo Y aquí otra sala También cerrada Están todas cerradas Solo lo que hemos abierto Es la única que Solo hemos abierto el pomo Sí, directamente Y hemos abierto la puerta Bueno, aquí se han robado cobre Un poquito Pero aquí hay un montón Me sorprende un montón Es lo raro de un sitio abandonado Ver tanto cobre Es lo primero que se lleva la gente Ahora vamos a ir al sótano Hemos intentado Abrir puertas de cine Pero están todas cerradas Hemos intentado con las llaves Y tampoco Y vamos a ir al sótano Que es por aquí Podríamos coger el ascensor Pero somos deportistas Este establecimiento Dispone de cámaras de seguridad Disponía Que es enorme esto Vale, vamos al baño De la derecha primero Que no sé cuál es Este creo que es el de chica Porque no veo urinarios En la pared ¿Todavía hay papel puesto En esto? ¿En serio? ¿En serio? Pero se pegaron aquí Un buen cagote Pero mira esto Que tiene papel Que están nuevos Y las papeleras Es verdad Hay papeleras En todos Tío, me sorprende Te lo juro Y este es el aseo De los chicos Que aquí Obviamente entras Y ya te das cuenta Que es de chico Al momento Y este no tendrá papel Porque no No tiene Ah, mira si tiene Sorprendente Tío, que está nuevo el rollo Mira esto Mira esto Y esto es otra parte Del sótano Que esta parte Ya no tenía acceso A la gente Supongo Que aquí hay diferentes Habitaciones Que no sé si esto ¿En qué planta estaríamos? Estamos abajo del todo Hay más abajo ¿Qué podría ser esto? En plan Habitaciones para que Se van a enviar A los trabajadores En plan Ahora Podemos entrar por esa Y están conectadas Luz no hay Pero Están esforzadas aquí No sé lo que puede ser Eso ahí dentro ¿Dónde es? ¿Por esta? Y sigue Tío Dios Me acaba de cagar Ese ruido Pensé que era el recondicionador ¿De la puerta no? Sí Vale Aquí hay más habitaciones Hay un montón De habitaciones No es nada Tío Para mí que es la Parte del techo Pero es que ni nada No veo nada Ahora estamos debajo Fíjate De las escaleras Pero esto era Son almacén Dios Esto es enorme Tío Mira esto Qué más rollazo Hermano ¿Pero qué es esto? Mira Aquí está lo de las palomitas Tío Huele a barniz A muerte Mira esto Lo de las palomitas Cajas y cajas Para Los clientes Muere fuerte Cojones No Y todo el barniz Que ya hay Mira aquí El código da Vinci El cartel promocional Aquí hay una tela antigua Y más porquería Tío Pero qué es esto Es como que nunca acabaron De construir el edificio Y aquí está pintando por debajo Qué sentido tiene esto Tío Mira esto Qué sentido tiene Pintando el escalero por debajo Qué cojones Qué cojones Tío ¿Por qué está así tío? Está todo tapeado Con la cara Pero de dentro Para afuera ¿Sabes? Está con tacos Clavado Dudo que viva alguien aquí Sinceramente ¿Esto qué es tío? ¿Esto es el proyector? No No Esto es Un montacargas Tío Mira detrás Es un montacargas No es más sobrevacación De pasajeros Ah no Es el ascensor Es el motor del ascensor Tío Mira esto Se te corta la cabeza Y aquí es el cuadro Tío Está hasta el procesador Todavía Sí, sí Aquí está Y el botón rojo ¿Qué significa? Pulsa el botón rojo Mikey Ahora se cae el ascensor Pi, 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 pi Aquí hay más cosas De almacén Chicos Bueno Enfoca ahí si quieres Están las cajas Para las papas O las hamburguesas No sé qué servían aquí La verdad Ahí hay tazas también Y esto sigue bajando Es que hay un montón De pasadizos para abajo Hay sillas y todo ¿De aquí qué hay? Sillas, ¿verdad? Un montón de sillas Y más casete Y VHS Son grabaciones De canciones Una proposición Indecente Yo creo que antes En los cines ponían la música Antes de empezar la peli Con casete Ahora se pondrá Con Spotify Vaya Y aquí están las películas Las películas No las canciones La radio futura Jim Carrey Mira la banda sonora Toma Liar, liar Se llama la peli Y esto es Más canciones Montones Aquí está la máquina Registradora Bueno, la caja La máquina, ¿no? La caja Y aquí estaban los códigos Ah, no Esto es como Ah, esto es el teclado Que no está O es esto Ah, vale Ya lo entendí Así Guay Chucky, tío Ya esto de aquí Es el control del agua Hay tres controles Tenemos este Y aquí otro Y aquí otro Y aquí está Nos acumula el agua caliente Supongo Y hay motores Y tal Y por ahí está todo el suministro Pero no hay tuberías Ya están quitadas Por cierto Sí, está súper indestable Pero no hay igualdad Al suministro de agua Y son pasillos muy estrechos Que no podemos entrar Ahora vamos a subir gente A la planta de arriba Para ver si localizamos La sala del proyector Porque eso sí me gustaría verlo Porque los vídeos de abajo De la sala que pudimos entrar Estaba muy nuevo Pero es que el proyector Está a esta altura En verdad se lo piensa Estamos en la segunda planta Bueno, está Pero eso no puede ser ellos Ellos están muy abajo No pueden ser ellos, tío Ellos están súper abajo ¿O no? Es que otra persona no puede ser Me la sube Estamos en la planta 1 En este caso Aquí me apaño Están cerradas, tío ¿Sabes qué puede ser esto, tío? Aquí sí puede estar Lo del proyector, ¿eh? Sí, es aquí, tío Mira allí Dice local dotado De equipo Dolby ¿Lo ves? Estéreo y digital Sí Ahí, chicos, se ve Que estaba dotado Por el sistema Dolby Que eso es para las zonas de cine Fue una revolución en su día Pero huele a quemado ahora, ¿no? Que no es así Que sí, entramos por ahí, tío Pero huele a quemado ¿No te huele a quemado? Sí, sí Pero es quemado, quemado, ¿no? Sí, pero sí huele Pero huele, ¿eh? No, es que eso huele Vale Mira, ahí no lo he sentado ¿Por ahí? Sí, está Estoy escuchando cosas Es que abuela ha quemado Antes de los días, ¿sí? Hay gente fuera, tú Vamos Acabamos de escuchar gente fuera En la entrada principal Pero espero que no sepan Que se puede entrar aquí Porque me joden toda la grabación Yo estoy en la zona de ocio Aquí había bares Vamos a ver uno a uno Bueno, pero realmente Están destrozados, ¿eh? Esto era un bar Hay gente dentro ¿Tienes del Caribe? Sí 2007, tío ¿Hace 10 años? Hace 10 años justo Hay gente dentro, tío Y ya estamos en la última planta ¿Es un máximo barco? Es un barco en terraza Bueno, aquí no hace falta linterna Sí, esto es una terraza enorme, tío Esto es lo que se veía desde la calle antes Y aquí hay alcohol Pero aquí se nota que viene mucha gente Un poco más Quiero lograr entrar en En lo del proyector, tío ¿Películas ahí puestas? Había un baño Ahí estaba el váter Ya no queda nada Y esta es la barra por detrás de la terraza Pues al final, chicos Hemos tenido que salir Y llegar a la policía Y es porque unos chiquillos En la parte superior Por donde entramos La vidriera la rompieron Y los vecinos llamaron a la policía Ahí vamos a sacar fotos Pero nos quedamos con las ganas También queríamos ver el proyector No encontramos donde estaba el proyector Qué puerta era Y había muchísimas puertas con cerraduras Cerradas, obviamente Y no podíamos entrar Pero bueno, espero que haya gustado el vídeo Muchas gracias al equipo que me acompañó hoy Ya sabéis, tenéis aquí debajo El Instagram de todos ellos Muchísimas gracias por el apagado Yo chequillos Y ya sabéis Reventad el botón de me gusta Por 3.500 likes Yo sé que podemos llegar Y nos vemos el próximo domingo En otro sitio abandonado Y hasta otra Chao, chao A Frostedji Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis Y ya sabéis